En el país las autoridades desde ya están estableciendo restricciones para este fin de semana festivo con celebración de Halloween. Por ejemplo, en Bogotá hay restricción para parrilleros durante estos días. Veamos qué otras medidas regirán en las principales ciudades del país. En Bucaramanga y su área metropolitana, más de 3.200 uniformados velarán por la seguridad de los niños en esta fiesta de Halloween. Las recomendaciones que hacen es que verifiquen los dulces antes de consumirlos y asimismo no dejen a los niños solos. En temas de movilidad, este 30 y 31 de octubre se llevará a cabo el Giro de Rigo. Desde Piedecuesta hasta Aratoca no habrá movilidad. Desde el sábado a las 8 de la noche hasta el domingo a las 4 de la tarde. Tengan en cuenta esas recomendaciones. En Cali las autoridades implementarán a partir de esta noche un dispositivo de seguridad para este fin de semana. Hay fútbol y celebración del día de Halloween. 1.300 uniformados estarán en los diferentes centros comerciales de la ciudad. Hasta donde las autoridades de salud harán jornadas masivas de vacunación contra el COVID-19. También se implementará un dispositivo de movilidad para evitar que las caravanas de motos interfieran en los desplazamientos de los caleños. En Barranquilla, 700 policías garantizarán la seguridad y movilidad de niños y familias en la noche de Halloween. Además, custodiarán cementerios y acompañarán centros religiosos. También el grupo de infancia y adolescencia realizará una campaña de prevención en contra de los actos que afecten a los menores que participarán en esta festividad.